¡RASIL! 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 ¡PALAMANDA BONO, CREA, AJAIYO! NARI, CREA, CREA, CREA YYO! ¡RASIL! ¡PALAMANDA BONO, CREA, AJAIYO! ¡RASIL! ¡Suscríbete! 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 Garo mati lijo, na pangala lijo Garo mati lijo, raja pangala mati lijo Ete, china le lijo, raja le lijo Pala mati lijo, na pangala mati lijo Ete, china le lijo, raja kari jai yo Pala mati lijo, na pangala mati lijo Boli hai, aray dho karu mati lijo, ndho karia mati lijo Ete, china le lijo, raja le lijo Pala mati lijo, na pangala mati lijo Ete, china le lijo, raja kari jai yo Pala mati lijo, na pangala mati lijo Pala mati lijo, na pangala mati lijo